Última hora, madre del famoso presentador Carlos Calero falleció. El presentador reveló la triste noticia a través de sus redes sociales. Las reacciones nos hicieron esperar. Hay luto en la farándula colombiana, pues el presentador Carlos Calero anunció a través de su cuenta de Instagram el deceso de su madre Nelly Salcedo de Calero. Desde hace algunos días, el integrante de Caracol Televisión había confirmado la preocupación por el estado de salud en el que se encontraba la mujer. Gracias, Ma, por tu vida, por la mía y por todo lo que me enseñaste. Alegría, felicidad y amor. Mucha falta me vas a hacer. Buen viaje. Descansa en paz, escribió Calero en el mensaje de despedida. Si bien el barranquillero no dio detalles de las causas del fallecimiento de su mamá, desde noviembre de 2023, él mismo dio a entender que ella tenía quebrantos de salud. En una ocasión, el popular Calerito subió una imagen de sus hijos y su esposa, con la que se volvió a casa en 2022 en un centro médico acompañando a mamá. Amigos y colegas de Calero han expresado su sentido pésame en la fotografía publicada en las redes sociales. Calerito, hermano querido, mi más fuerte abrazo de solidaridad. Dios te dé mucha fortaleza. Tienes ya un nuevo angelito en el cielo. Bendiciones, hermanazo querido. Calerito, te acompaño con todo mi corazón. Mucha fortaleza. Fueron algunos. Lamentamos profundamente la pérdida del querido presentador.